Hola, hola, miren ya estoy de vuelta aquí en un vlog, ahorita voy de camino a llevar a Juliana a la escuela y voy a tener un video de este maquillaje si les interesa para una boda me gustó el maquillaje o cualquier evento básicamente déjenme a regular Juliana ya para irnos que se nos hace tarde miren quien va con nosotros lady, que haces aquí, tu que haces aquí lady van a pensar que es un déjà vu porque es lo mismo, voy a llevar a Juliana pero hoy es viernes, viernes así es que no, es viernes, así es que pónganse felices amigos y gracias a Dios, miren yo estaba, sigo aquí en YouTube a Udicita Vlogs les voy a dejar un link que ella es una persona muy hermosa ella como que me ha dado muchas ganas de vivir, de echarle ganas, ella tiene cáncer un cáncer que en realidad yo no sé, no les voy a, para qué les digo, no quiero decirles mal mala información verdad, el caso es que ella está ahorita batallando con un cáncer de mama pero es una persona tan pero tan especial, luchona yo tengo días como que estoy así deprimida y como es que a veces pasa uno por esas etapas que uno no va a estar todo el tiempo feliz y echando porras verdad y como les decía entonces sí, me encanta ver sus vlogs antes les voy a ser honesta antes yo empecé a seguir a ella porque yo estaba viendo a otra vloguera y ella la anunció en su canal y yo fui y me suscribí para apoyarla pero ya que me di el tiempo de estar viendo sus videos de escucharla tiene sus días difíciles luchando como una guerrera de Dios muy hermosa vayan, les voy a dejar un link por favor pasen con Judicita denle su suscripción y denle su like y te apoyenla una persona muy hermosa que a veces personas que están pasando por situaciones así son los que nos enseñan a nosotros como que lección de vida Dios nos guarde verdad que nunca pasemos por algo así pero todos, todos somos, o sea podemos pasar por algo así uno nunca sabe pero mientras estemos sanos y aunque estemos pasando por algo hay que darle gracias a Dios amigos hay que ser bien agradecido por todo lo que tengamos por todo siempre, acuérdense, siempre va a haber alguien en una peor situación que la tuya así es que échenle ganas y pues sí, échenle ganas sí es viernes y el cuerpo lo sabe por eso dije, hoy me voy a pintar hoy me voy a bañar di una vuelta y salió volando la cámara así es que y Leiri también, ¿verdad Leiri? tengo que comprar algo mi cámara no uso para grabar vlogs y otros videos no uso mi cámara de celular porque sí tengo aquí una cosita donde tiene para poner el celular pero para mi cámara que yo uso no tengo algo así es que no sé qué pueda poner yo para ponerla segura que nos esté moviendo para llevarlos, platicar con ustedes y sí amigos pues déjenme llego aquí primeramente Dios déjenme este llegar y ahorita nos vemos voy a ir al Goodwill otra vez el otro día les dije que iba a ir pero no me subí la cámara entonces pues no les grabé pero esta vez sí voy a y disculpen que estoy dando la vuelta los voy a llevar conmigo en realidad estoy buscando a lo mejor una chamarra para Juliana o blusitas del manga larga como le estaba diciendo que pues le hacen ya le ya le hacen falta crecen los niños tan rápido y pues sí voy a ver y si no hay yo nada pues nomás voy a ver qué a ver qué hay porque es lo único con tiendas así de segunda tienes que constantemente estar yendo a a la tienda a ver qué llevan no sólo con un día que vayas tienes que ir constantemente para ver qué qué ha llegado qué cosas nuevas han llegado y ya estoy llegando aquí pues déjenme llego aquí a llevar a la Juliana miren ya llevé a Juliana y mi lady aquí está conmigo mi mejor amiga ¿verdad que sí lady? ¿verdad que sí? pero no me lambas me quiere lamber esta lady esta lady ok ok pues déjenme manejo para ir al Goodwill miren ya tienen todo lo de Navidad miren esto qué bonito es dice Joy to the World está bien bonito necesito manga larga no miren ya estoy de regreso no pude grabar mucho pero sí encontré muchas cosas buenas estoy contenta porque vine encontré tres pares de jeans para Juliana unas creo que dos blusitas de manga larga y todo a un dólar aquí la ropa de niños de cuatro años para abajo cuesta un dólar así es que wow eso fue un ahorro grandísimo y están en muy buenas condiciones amigos este yo no no voy a comprar ropa que pues está que no tiene uso verdad entonces pues ahorita que llegue les enseño las compritas déjenme primero llego san y salva encontré esto es de madera y si es madera buena me costó tres dólares dice joy to the world ok miren esta roja que bonita miren esta es de la marca Gap y es de cuatro esta me pareció bien bien bonita y como les dije a un dólar toda la ropa y le encontré esta también color como durazno esta es de de children's place también es cuatro que dice woke up in sassy mode esta muy bonita también le encontré esta verdecita me gustó porque tiene un ay como le llaman estos animalitos la nieve brillos leer la arte y este cocoa caliente según lo que dice y esta también es cuatro es cat en jack este me lo encontré a dos dólares este lo voy a poner en mi jardín está bien bonito con el pajarito y dice cree y le encontré un pants un pantalón de que marca es esta creo que es Jordan no sé no importa pero Ariel él no sé no le duran siempre les hace acá un hoyo y él le encanta andar en estos pantalones también me costó a un dólar ok déjenles enseño los jeans le encontré tres pares de jeans y están miren en muy bonita condición este este es de cap y es para cuatro años y ya le hacía falta sus los jeans a la Juliana crecen bien rápido los niños nos tocó suerte miren estos son de old navy y son corte boyfriend y también son cuatro y también tienen aquí ajustadores para también me costó un dólar acá está uno de levi's miren qué lindo esto es un cuatro regular y también yo gané aquí me encontré unos jeans gap ni sé qué son treinta regular me los medí me quedaron perfecto no me quedaron ni tan grandes ni tan pequeños y miren y este color está muy bonito para la estación ahorita que estamos ya con las hojas en el piso los árboles amarillos naranjas hermosos a mí me encanta estos tiempos es un tiempo muy bonito así que bueno me compresa también y déjenme les enseño también me encontré uno de estos vasos es de cerámica pero tiene esto como de goma y me lo encontré a un dólar así es que muy buen precio que a veces me llevo mis tés y pues para que no se caiga y está muy muy bien por un dólar por último encontré esta chamarrita se llama que marca live a little me pareció muy muy bonita es size medium también para la época me pareció hermosa las chamarritas así cuestan cinco dólares a de un no para la